Si te gusta la serie, prepárate para ver las dos horas más alucinantes de Sensación de Vivir. La película de la graduación, el videoclip de la serie número uno en USA, y las entrevistas inéditas a todos los protagonistas de la serie. Cómpratelo antes de que se agote, puedes ganar un viaje al rodaje de la serie.